...tú tienes el mate y la cosa que yo necesito Por tu amor solo me juro no me falta nada Te tomo un traceno y esto no estaba en la cama Tu cabias el ruido, algo tan grande Niña vuelve loca a tu lado Tú me has dado tanto, me he estado pensando Ya lo tengo todo ¿Y el anillo para cuando? 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 Jueve como me gusta, me gusta como me gusta Me agarra como me gusta, sigue así que a mi me gusta Como muere la fruta, si sale de noche me asusta Tu mamá conoce la fruta, así así que me gusta Sigue aquí, así estoy pa' aquí Si nadie más y así somos la subron Yo ya no veo más, si sigues la fiesta Conmigo nomás, no quiero nada Y el anillo para cuando